Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 22 de octubre de 2021, realizó acto de apertura del Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera, ciclo productivo 2021-2022, del municipio de Nueva Guinea, región autónoma de la costa Caribe Sur. En las instalaciones del Comando Local Militar del V Comando Militar Regional, en representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió el acto el jefe del V Comando Militar Regional, coronel Infantería DEN, Denis Manuel Hernández Martínez. En representación de la empresa CISA, exportadora del municipio de Nueva Guinea, el señor José Dolores Hernández expresó. Agradecemos la seguridad, a los traslados valores y la presencia que hizo en el campo. Queremos manifestarle nuestro agradecimiento. En este ciclo 2021 no tuvimos incidencias delincuenciales en nuestras fincas. Gracias Ejército de Nicaragua por brindarle esta seguridad. ¡Viva el Ejército de Nicaragua! El jefe del V Comando Militar Regional transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. Con el esfuerzo de todos cumpliremos los objetivos y metas propuestas para este ciclo productivo 2021-2022 y obtener iguales o mejores resultados a los ciclos productivos anteriores, siempre con nuestro apoyo incondicional y al igual que en los ciclos capitaleros anteriores, le brindaremos esa seguridad necesaria para que nadie sea afectado en sus labores productivas por elementos delincuenciales. Los jefes, oficiales y tropas del V Comando Militar Regional seguiremos cumpliendo nuestras misiones y tareas enérgicamente, siempre bajo la divisa de nuestro comandante en jefe de darnos todo por la patria. En el acto participaron autoridades del municipio de Nueva Guinea, representantes de instituciones del Estado y de la Policía Nacional, grandes, pequeños y medianos productores y cooperativas de café, medios de comunicación social, invitados especiales, oficiales superiores y bloques representativos del V Comando Militar Regional, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.